La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Navidad. Por ello ofrece a su clientela todo tipo de productos ibéricos, jamones, quesos, vino y una amplia gama de productos delicateses. Y también el capó y el cochinillo de Carcajare. La familia Corbacho e hijo le desea una feliz fiesta. Visitenos en la calle El Fuerte número 4 Marbella, teléfono 952-773-488.